La educación sexual y sentimental debería estar en el corazón de las estrategias de combate a la trata de blancas y a la explotación sexual de niñas y mujeres. En muchos casos son mujeres prostituidas. ¿Qué les ha llevado a ejercer la prostitución? Circunstancias que se han encontrado en su vida. Violencia de género, falta de herramientas, poder acceder a la cultura, la educación, falta de posibilidades en sus países de origen. La cineasta española Mabel Lozano, autora de una serie de documentales sobre el tema y activista en el área desde hace 11 años, sostiene que los proxenetas y clubes que explotan a mujeres hacen creer a los clientes que todo tiene que ver con el ocio y la fiesta. Cuando vamos a los clubes detrás de esas luces de neón que nos parece que todo tiene que ver con el ocio y la fiesta, en muchos casos, muchísimos, se encuentran las grandes dramas y las grandes tragedias. Lozano defiende la idea de la educación y las campañas de sensibilización direccionadas para quitar de los jóvenes europeos la creencia de que al pagar por los servicios de una prostituta están ayudando a dar de comer a esas mujeres. Cuando llegan a Europa todo eso es mentira, se las captan, las captan las grandes redes que están captando en los países de origen y están explotándose en países como Bélgica, como España, como Alemania, como Holanda, como Francia, es decir, se las vende para el mercado de la prostitución. ¿Y qué origina eso? La demanda. Está claro que Europa está demandando ese tipo de mujeres y niñas para ese mercado de la carne. Lozano estuvo en Bruselas presentando Chicas Nuevas 24 Horas, que aborda el problema de la trata de blancas y la explotación sexual de latinoamericanas en España. La película se proyectó en el Instituto Cervantes en el marco de la Semana Europea de Acción por las Niñas, campaña de sensibilización impulsada por la Unión Europea. Información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.